¡Suscríbete al canal! 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 tema, siempre con el gusto de poderle cantar, un saludete también muchachos y muchachas, siempre con el gusto de poderle cantar hasta allá también Tijuana, Baja California bonita, bonita gente de aquel lado que nos sigue también por nuestras redes sociales, continuamos continuamos con más, esto dice más o menos así muchachos esto se llama, gente bonita y hermosa por usted Paloma Negra con mucho cariño y vamos a brindar señores en esta bonita noche y como dice ya me canso de llorar y no amanecer ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas hay momentos en que quisiera mejor aclarme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y tu cariño con la aurora te vuelve a buscar como dice como dice desde casita muchachos todos parejitos y ya agarraste por tu cuenta las parrandas paloma negra paloma negra paloma negra paloma negra donde andarás ya no juegues con mi honra paloma negra si tus caricias deben ser mías y de nadie más y aunque te amo con locura con locura ya no vuelvas paloma negra eres la reja de un penal quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerzas que me estoy muriendo por irlo a buscar ya agarraste por tu cuenta las parrandas muchísimas gracias muchísimas gracias ahí en casita que nos está siguiendo es un honor un honor un verdadero honor y un placer estar con ustedes en esta bonita noche celebrando verdad celebrando por supuesto a distancia pero con mucho amor con mucho cariño siempre todas las personitas verdad que usted como público nos hace nos hace sentir maravilloso dentro del escenario y por supuesto agradecerle agradecerle siempre con el corazón por seguir nuestros pasos nuestros pequeños pasos que vamos dando todo el talento que tiene MR Producciones y por supuesto un servidor le agradecemos de verdad infinitamente seguimos con más muchachos seguimos con más muchísima muchísima por supuesto muchísima bendición para usted que está en casita provecho para los que están cenando un rico pozolito unas ricas quesadillitas tostadas por supuesto y todo todo nuestro suculento toda nuestra gama verdad de gastronomía que tenemos que es infinitamente diversa seguimos con más muchachos en esta bonita noche como siempre les voy a repetir con el gusto de poderle cantar a usted y a su bonita familia continuamos con muchísimo más esto se llama y se titula más o menos así escúchelo cántelo y vámonos por adelante claro que sí muchachos recordando al rey del bolero ranchero el loco en esta bonita versión de Javier Solis de Javier Solis que me salgo que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti que abrazado de un árbol le platito mis penas como aquellas parejas que los crucan a mí si me llaman loco porque el mundo es así la verdad si estoy loco pero loco por ti échale muchacho recordando como ya les platicaba al rey al rey del bolero ranchero échale muchacho que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas el oscuro jardín si me llaman loco porque el mundo es así la verdad si estoy loca pero loco por ti muchísimas gracias gente bonita y hermosa gracias gracias de verdad un bonito tema verdad recordando recordando aquellos cantantes intérpretes por supuesto verdad que nos ha dejado un legado musical impresionante que como le repito vamos a tratar vamos a tratar verdad de abarcar un poquito pero es es prácticamente imposible es muchísimo talento lo que ha dado México en cuestión musical en cuestión de voces verdad en cuestión por supuesto de ese gran arte que es el cantarle a usted el transmitirle por supuesto nuestra música mexicana que por eso nos conocen verdad nos conocen y por eso por muchas cosas más nos conocen en México en todo el mundo y siempre siempre es un gusto poderle cantar seguimos y continuamos con muchísimo más con muchísimo más música siempre un gusto poderle cantar agradeciendo también por supuesto también a Salón de Eventos Excesco Acalco por el espacio que nos brinda por supuesto siempre un gusto y un placer poder estar en estas instalaciones y no puede faltar MR Producciones señoras y señores para que nos siga a través de nuestras redes sociales para que usted cheque todo el talento que tenemos verdad que tenemos por supuesto para usted esos muchachos esos muchachas que están por supuesto muy contentos de poderle también transmitir toda su música toda su arte seguimos con este bonito tema vámonos con esto que dice más o menos más o menos así este bonito tema señoras y señores para mi abuela socorro anteado también para mi suegra Julia Ríos Ellas nos están viendo desde otro punto Ay amor aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay amor son tantos años y no hay remedio para mi caer vaya amor estoy vencido no tengo fuerzas para luchar vaya amor no cabe duda que sigo siendo sentimental hoy sé tú ¿dónde estás? que cielo cruza sin extrañarme tú me perdidas ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regreso pronto que ya no vivo si no es por ti ¿dónde estás? detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera por una sola de tus caricias todo lo diera aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Diego Moreno Socorro Partida Julia Ríos muchísimas hermosas personitas que hoy ya no están con nosotros hasta allá hasta el cielo les cantamos esta canción vamos ¿dónde estás? que cielo cruza sin extrañarme no me perdidas ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa regresa pronto que ya no vivo si no es por ti ¿dónde estás? que te en tu vuelo y vuelve a casa nube viajera por una sola de tus caricias todo lo diera aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mi muchísimas gracias nube viajera es este bonito tema que por supuesto les gustaba a todas estas personitas que les acabo de mencionar y espero que les guste también a usted por supuesto muchísimas muchísimas gracias por seguir por seguir en esta transmisión y nosotros por supuesto estamos muy contentos ¿verdad? de poder festejar con usted ahí en casita en esta nueva normalidad y por todo esto que nos trae un poquito un poquito de cabeza pero hay que tener muchísima fe en Dios en que vamos a salir adelante y por supuesto muchísimo ánimo no se me desanime si algo le salió mal por ahí algún negocio por ahí algún trabajo no se desanime no se desanime por favor vamos a seguir cantando y por supuesto con esa buena actitud para que usted y su bonita familia se contagie de todas esas buenas vibras y por supuesto de toda esa buena bendición ¿verdad? que desde aquí desde aquí le enviamos con todo nuestro corazón hasta su hogar seguimos con más gente bonita y hermosa con muchísimo más vamos con más temas por supuesto queremos aprovechar todo el tiempo del mundo para poderle cantar a usted vámonos con esto que dice más o menos así muchísimas gracias vámonos con esto que dice no hay una frase no hay una frase de cariño para mí todos vivían con desprezo y con rencor mi corazón mi corazón está cansado tan cansado de sufrir que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor ya casi te acabas de decir urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarte de mis triunfos y fracasos que me contenta y que me quite de sufrir urge que me despierte con un beso enamorado que me devuelva el amor que me ha negado porque también tengo derecho de vivir saludos muy cordiales saludos saludos muchas gracias muchas gracias urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarte de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir que me despierte que me despierte con un beso enamorado que me devuelva el amor que me ha negado porque también tengo derecho de vivir de vivir de mi vida que se va a tomar una agüita de jamaica una agüita de horchata tome por favor vamos a por supuesto a refrescar la garganta y por supuesto a continuar con muchísimo con muchísimo más más música y más temas todo esto todo esto aquí con muchísimo amor de parte de MR producciones de todo todo el talento que conforma esta gran casa productora y por supuesto de un servidor Josua Moreno vámonos con más muchachos vámonos con más con más y mejor música no se olvide estamos de fiesta siéntate a mi lado mi reciente amiga tomate una copa mientras escuchamos aquella canción tú no me conoces yo no te conozco pero este momento quiero ser tu amigo por una ocasión si besen mis ojos lágrimas que correr no es que estoy llorando es que estoy fumando y el humo me entró siéntate a mi lado tómate una copa mientras no se canto el llanto que hubo en mis ojos dejó saludos 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 muchachos hasta allá muchachos hasta allá Juana, Baja, California Tolanzico, Hidalgo Tolanzico, Hidalgo Mérida, Yucatán Tocantiche Jalisco a toda esa bonita gente a toda esa bonita gente que nos sigue muchísimas gracias por supuesto y el humo me entró y el humo me entró siéntate a mi lado tómate una copa tómate una copa muchísimos temas esperando que en casita se la esté pasando muy bien y por supuesto esperamos que también ya haya bailado con todo el talento que desfiló en este gran escenario que por supuesto estamos muy contentos de poderlo compartir con muchísimo con muchísimo talento muchísimos muchísimos músicos muchísimos intérpretes que están dejando el corazón solamente por usted continuamos con más muchachos por supuesto queremos aprovechar el 100% del tiempo que tenemos con usted y queremos cantarle así es que queremos por supuesto cantarle otra bonita melodía con todo el gusto con todo el corazón no sin antes decirle salud si está tomando por supuesto en casita quédese ahí quédese ahí a seguir nuestras transmisiones y por supuesto ya no se salga ya no se salga ya no tome ya no tome si va a manejar o si va a desplazarse por favor continuamos con otro bonito tema siempre con el gusto de poder estar con ustedes vámonos con esto que dice más o menos así vámonos con este bonito tema señoras señores un saludo para mis padres Gil Morino Coco Siento en el alma Siento en el alma Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar no me haces falta y juré no decirte no jamás yo quiero serte yo quiero serte con mis lágrimas con mis lágrimas un collar de perlas déjame llorar porque hoy porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti si es un delito si es un delito un delincuente soy un delincuente porque no he de pagar la culpa de mi error yo quiero serte yo quiero serte con mis lágrimas un collar de perlas déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote te olvidar me acuerdo más de ti Saludantes muchachos Villa de las Flores Parque Residencial Juancalco Fuentes del Valle Muchísimas hermosas personas que nos han apoyado muchísimas gracias con mis lágrimas con mis lágrimas un collar de perlas déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote te olvidar me acuerdo más de ti me acuerdo me acuerdo un collar de perlas este bonito tema que por supuesto nos han pedido muchísimas, muchísimas veces ¿verdad? muchísimas veces y nos despedimos gente bonita y hermosa no sin antes agradecerle por su tiempo por seguir toda la transmisión ¿verdad? que MR Producciones México ha llevado a cabo con muchísimo esfuerzo con muchísimo amor con muchísima pasión a todos mis compañeros que desfilaron en este gran escenario por supuesto a todos ellos a todos los músicos a todas las cantantes los cantantes a todos los intérpretes a todos los que hicieron posible este gran evento que lo hicimos con muchísimo amor para usted agradecerle a todos ustedes de verdad por ese gran apoyo nos despedimos gente bonita y hermosa esperando que se la siga pasando muy bien y ya sabe contáctenos a través de nuestras redes sociales MR Producciones México a todos por supuesto van a estar también ahí mis compañeros chicos con ángel entre muchos otros entre muchísimos otros van a estar por supuesto siempre a sus órdenes vámonos con un bonito tema y por supuesto agradecerles siempre con el corazón que nos esté apoyando muchísimas gracias ¡Viva México muchachos! ¡Viva México! vámonos con esto que dice más o menos así siempre un orgullo siempre un orgullo poder llevar en alto el nombre de México a todos los rincones a todos los rincones a todos los rincones muchachos del mundo vámonos con esto que dice voz de la guitarra mía al despertar en la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a sus volcanes a sus traderas y flores que son como talismanes el amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Echale! ¡Purato Calpiche Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Echale, muchachos! ¡Saludo a mis pequeños hijos! ¡A mi esposa! ¡Los amo! ¡Los adoro! ¡A toda la familia! ¡Muchísimas gracias! Que me entierren en la sierra al pie de los maguillales y que me hunda esta tierra es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy estoy dormido y que me traigan aquí y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amable! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!